hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis esto que hay que parece una horquilla que hay, pues no, vamos para el mundial vamos a venir con yoño, con Carlos y con Juan, el panajero, ellos mismos, vamos a venir con los bichos las fraconetas, cargaditos, de a los padritos, porque los padres si los de a uno es como uno 100% no sabe que van a llegar bien, así que vamos por aquí, ¿cuánto nos queda, yoño? nos queda 100 km 100 km para llegar, nos llevamos una noche de perros, ¿cuánto mueve horas de camino en coche? a ver si llegamos ya, con estamos hasta los 15 sorpresas de conducir, y este es muy violento parece que va de rally, y estoy acojonadito, ya me chocamos, es un radar, cuidado, cuidado, cuidado bueno, pillo el tabarrones, hombre, pillo el tabarrones, pues ya hemos llegado, ya hemos llegado y a descargar ya los paritos, y a entregarlos, que vienen sin bebé, sin comer pues vamos para esto, y le vamos a entregar unos poquitos de parro, vamos para dentro pues vamos para allá, ahora me llega el momento de la atención mira que pedazo de instalaciones enormes pues ya hemos dejado los pajaritos, y vamos a ver si hay suerte, que Dios reparto suerte un poquito también los jueces pues en fin, nos vamos a comer, que tenemos más hambre que donde se lo inventaron un saludo, y hasta otro amigo los canarios, hasta otro amigo YouTube que es muy bonito por tú, la verdad, mucho, mucho bosque bueno, tío, me IMPAIN Gracias.